Vamos a trabajar la primera sesión del láser para retirar una micropigmentación capilar mal realizada. A continuación van a ver que al momento que el láser dispara en la área donde está el pigmento, van a apreciar que deshace el pigmento. Lo deshace el pigmento en pequeñas partículas que más o menos tarda entre unos 30 a 45 días para que nuestro sistema automáticamente lo elimine. Nuestro mismo metabolismo lo va a eliminar. Pasando los días, ese color se va aclarando y se va aclarando. Es por eso que cuando tienes una micropigmentación capilar con una micropigmentación, un maquillaje permanente no está realizado correctamente, las únicas soluciones para poder eliminar completamente, deshacer esa intensidad del pigmento es el láser. La segunda sesión del 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 láser. Gracias.